El pasado jueves, la Alcaldía de Managua y la Cooperación Japonesa presentaron el Plan Maestro para Cambiar el Rostro de la Ciudad. Se trata de un ambicioso proyecto valorado en más de mil millones de dólares y que incluye un sistema de transporte eficiente, el desarrollo de cinco centros urbanos y la ampliación de las vías de la ciudad. ¿Qué puede garantizar el éxito de este proyecto? ¿Quedará solo en papel o los managuas podemos esperar una ciudad más amigable y habitable, menos hostil, moderna y ecológica? Para analizar el Plan Maestro y su posible desarrollo, nos acompaña en el programa el ingeniero Agustín Jarkín Anaya, miembro de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos ANIA. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Este plan tardó más de un año, año y medio más o menos, para poder elaborarse. Habla de la creación de estos cinco centros urbanos, pero además de un cambio bastante grande de la ciudad. ¿Cuál es la valoración que usted tiene de este plan ahora que ya se conoció, que ya hubo una presentación pública? Bueno, primero gracias por invitarme al programa y yo valoro positivo el hecho de que las autoridades de la municipalidad, en armonía con los técnicos de la cooperación de Japón, han elaborado esta propuesta o este resultado que se necesita. Managua se caracteriza por el desorden, lamentablemente. Se considera que después del terremoto 72, la ciudad de Managua perdió el norte y comenzó a crecer sin centro. Y al garete, dice la gente, ¿verdad? Y por eso los problemas, para mencionar solamente algunos, bueno, el tráfico vehicular, ¿verdad?, que es intenso. Las aguas de lluvia, que con una lluvia de una intensidad regular se vuelve un caos, inunda, causa muertes, etc. Luego, los servicios que son caros en Managua, los servicios públicos, el de la recolección de la basura, la transportación de las personas, etc. Solamente para mencionar algunos casos. Entonces, se requiere una guía, se requiere un plan y esperamos que en esta ocasión, este nuevo plan, porque ya han habido recientes, yo te mencionaba, el plan de acción Managua Sostenible, que en el 2013 también se presentó con el apoyo de la cooperación nórdica y del BID, y que está pendiente también de evaluar eso, ¿no? Entonces, es importante, es positivo que se elabore esto, pero hay que atender otras características que para que sea ejecutable, tiene que tomarla en cuenta. Esa es la pregunta que le quería hacer a usted como experto. ¿Es viable la implementación de un plan como este, en el que, por ejemplo, se habla de la creación de cinco centros urbanos en la ciudad, integrados entre ellos? Mire, en primer lugar, se requiere que este plan y todo plan que se haga, sea asumido por la gente, sea asumido por la población. Este plan no se conoce popularmente. Yo vivo en el barrio Valle Grado, quiero decirte, ya tengo poco más de 40 años de vivir ahí, en el distrito 2, cercano a la refinería. Hace tres semanas, no, dos semanas realmente, la alcaldía invitó para conocer, entendimos según la convocatoria que era el plan maestro, esperábamos que iban a presentar líneas generales, creíamos que ese era parte del compromiso con Japón. De hecho, las sillas con las cuales llevaron para sentarnos en el parque, tenían la calcomanilla de Japón. Pero no presentaron mayor cosa. Yo pregunté ahí y barrio de los vecinos lo que hicimos fue una experiencia de desahogamiento de necesidades urbanas que tenemos ahí, ¿verdad? Y solamente tomaron lista para, dice ellos, elaborar un plan de futuro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Este plan, y por eso lo señalamos nosotros a las autoridades, se lo hemos dicho antes, durante fueron presentando algunos avances de este estudio, que es necesario que se presente y se recoja las opiniones que con gran experiencia, con gran capacidad pueden dar las diferentes universidades, los diferentes gremios, bueno, ANIA, por supuesto, en la cual yo soy miembro. ¿Fueron consultados ustedes? No, no fue consultado y yo consulté con varias universidades muy calificadas, incluso la UNI, que es muy experimentada. Estamos hablando de la UNICA, estamos hablando de la UNICIT, estamos hablando de la Universidad Pablo Freire, en aspectos, digamos, sociales, estamos hablando de la UDM, la UNICA, etc. Ninguna fue consultada, que sepamos nosotros. Pero no es porque la obligación o consultarles por consultarles, no, ahí hay una gran capacidad, ahí hay profesionales con un nivel de conocimiento, y de experiencia que es de calidad excepcional, ¿verdad? Buenísima. Entonces es recoger esa experiencia que no cuesta, recoger esas opiniones para ir como validando el plan, socializándolo y por supuesto consultar con la población, porque al final esta propuesta que se ha elaborado con la generosa cooperación de Japón es para aplicarlo hasta el año 2040. Entonces estamos hablando que esto se va a estar explicando en los próximos 23, 24 años. Y esto va a orientar cómo va a crecer la ciudad, cómo se van a desarrollar los tipos de negocios en todo el núcleo que se corresponde, cómo va a ser la calidad de vida de la gente, cómo van a ser los espacios públicos, cómo se van a resolver las necesidades de los servicios públicos, la transportación, etc. Entonces ese tema de la consulta es fundamental. Ese es uno de los tres temas que ha incidido, además de otros, pero lo más relevante es socializar el plan, consultarlo, que la gente se lo apropie, que además va a servir como parte de un proceso de culturización. Nosotros tenemos que culturizarnos hasta para la disposición incluso de los residuos, que en el plan comprende un poco de eso. Es lamentablemente común ver las personas, incluso en vehículos buenos, me estoy refiriendo a gente que se supone que tiene un nivel económico y social un poco más alto. Y educativo. ¿Verdad? Y educativo, tiran la basura o lo que ya usaron, pues lo tiran por la ventana. Entonces tenemos que mejorar nuestra conducta. Y al socializar un plan como esto, además de apropiárselo a la gente y que lo va a poner en práctica, no solamente porque lo ordena así una, valga la redundancia, ordenanza municipal o ley de la república, ya que debe ser elevado a un rango, de manera que se vuelva una guía de obligatorio cumplimiento para todos, pero también lo va a cumplir la gente y las instituciones y las empresas, etcétera, porque lo sienten propio, ese es su plan. Entonces, a eso, eso le ha hecho falta a esta iniciativa que han emprendido y creo que es oportunidad para comenzarlo a hacer ahora. Uno de los puntos que preocupa a gran parte de la ciudadanía, también a ambientalistas y expertos en el tema urbano, es cómo evitar el deterioro ambiental de la ciudad, una ciudad que crece de forma desordenada, donde se construyen nuevos complejos habitacionales, muchas veces sin tomar en cuenta de que hay recursos hídricos importantes en las zonas donde se construye. En ese caso, ¿qué se debe tomar en cuenta? ¿Cómo lograr que Managua sea una ciudad más sostenible, más amigable con el medio ambiente? Mira, hace como unos 6, 7 años, coincidiendo con el Plan de Acción Managua Sostenible, que se elaboró con recursos del BID y el apoyo de la cooperación nórdica, se trabajó también la conformación de los municipios de la cuenca sur, de la subcuenca 3 del lago de Managua, y se creó Amosclán, que es la asociación de estos municipios. A mí me correspondió inclusive hacer la iniciativa de ley para darle formalidad jurídica a esta asociación. Eso funcionó, que además era un requisito indispensable para que la cooperación de Noruega aportara una cantidad, no recuerdo si eran 4 o 5 millones de euros, para que eso funcionara. Esos recursos se han entregado y se han entregado a más de 10 millones para este programa. La idea es que los municipios de Managua, Teostepe, Corrijo, Ticuantepe, Nindirí, La Concha y El Crucero, se juntaran para resolver esa problemática, la problemática de deterioro ambiental, la problemática de crecimiento urbano, verdad, desmedido, la problemática de hacer actividades económicas ahí que pudieran tener sostenibilidad en el tiempo, y en todos los documentos impresos que lo tienen en la municipalidad y en estas municipalidades que les he señalado y otras vecinas hicieron más de 10 estudios, se establece la urgencia de que se conforme la mancomunidad de la Cuenca Sur. ¿Qué es la mancomunidad? En el artículo 12 de la ley 40, la ley de municipios, establece que los municipios que están vecinos o cercanos se pueden juntar y crear una mancomunidad, o sea, una unidad geográfica que administre las autoridades que se designen cierto tipo de competencia municipal, o sea, los municipios delegan para que administren ese tema, y tienen que rendirle cuenta a las municipalidades. Para hacer la mancomunidad se requiere la voluntad de los consejos municipales de esos municipios, la expresión jurídica de la mancomunidad, y que eso luego sea aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Eso para qué? Para definir cómo va a ser el desarrollo urbano acá, con un enfoque que es de cuenca. ¿Por qué? Porque el agua que nos causa destrozo, el agua de lluvia que nos causa destrozo de Managua, es el agua que viene recorriendo, dependiendo de la intensidad de la lluvia, de la duración de la lluvia, desde el crucero, desde Nindirí, desde la concha, y que si está lloviendo intensamente, esa agua aquí se vuelve después una situación caótica, pero además, que si no se mejora el deterioro ambiental que estamos haciendo ahí, y todos vamos volviendo los cultivos, y vamos haciendo urbanizaciones, etc., y el agua no la infiltramos, y no se mejora también el aspecto forestal en esos lugares, el clima se va a volver más insoportable, no vamos a estar atendiendo los requerimientos del cambio climático, ni nos vamos a estar adaptando, pero además de eso, vamos a quedarnos como nos estamos quedando ya, sin el agua suficiente para beber, para el consumo humano, para las necesidades básicas, porque no la estamos infiltrando el agua. No sé si recuerdan, y recuerdan los amigos televidentes, cuando en la parte final de la administración del alcalde Dionisio Marenco, que hizo muy buena gestión, y estaba también Ruzel Merrera, que también hizo buena gestión en el NACAL, ante la dramática situación, que era menos difícil de lo que es ahora, en aquel momento, decidieron que se suspendían la construcción de urbanizaciones en esa zona. Para mí fue demasiado fuerte, pues, esa decisión, pero era la respuesta ante una emergencia, ¿verdad?, porque ¿qué ocurre? Los acuíferos, y eso ya está demostrado, se ha venido disminuyendo, y por eso varios barrios en Managua, contrario a la armonía con su nombre, que es rodeada de agua por todas partes, ¿verdad?, Managua, tienen sed. Entonces, este plan maestro de desarrollo urbano tiene que atender ese requerimiento y tiene que apoyarse en esos estudios que ya se han hecho. Entonces, la mancomunidad, el concepto de musclán, no se recoge en este proyecto acá. Entonces, es conveniente que este y otros enfoques que se han venido orientando también se acojan, y por eso aprovechamos para insistirle a las autoridades de Managua que esto, bueno, que han hecho, lo mejoren incorporando esas necesidades que ya están definidas, pues, o sea, no estamos hablando de algo nuevo, sino que ellos ya lo tienen en sus escritorios y simplemente juntarlo para que esté armónico. ¿Cree que hay voluntad política para desarrollar un proyecto este en el caso de estos municipios del sur? Tiene que crearse. Hasta el momento no se ha hecho, pero yo creo que, yo pienso que el interés de las autoridades actuales o las que se van a elegir en estas nuevas elecciones del 5 de noviembre, ¿verdad?, tienen que tener esa voluntad política, porque el asunto es que si no lo hacen, no es que es un problema solamente técnico. Están hipotecando el futuro de bienestar de los muchachos actualmente que van a vivir en esta zona, y se va a volver una calidad de vida lamentablemente insoportable. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros en el programa y ayudarnos a analizar este proyecto de la Alcaldía y la cooperación japonesa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.